Aleluya Hay historias de muchos hombres que te quisiera decir Pero te contaré de uno que por ti vino a morir Hay historias de muchos hombres que te quisiera decir Pero te contaré de uno que por ti vino a morir Murió por ti, murió por ti y por todos él murió Murió por ti, murió por ti y por todos él murió Murió por ti, murió por ti y por los hebreos también murió Murió por ti, murió por mí No te veo hasta que murió Aleluya Jesús murió por todo Música Te quisiera hablar de Pedro Y también del apóstol Pablo Pero solamente fue uno Que por ti vino a morir Te quisiera hablar de Pedro Y también del apóstol Pablo Pero solamente fue uno Que por ti vino a morir Murió por ti, murió por mí Y por todos él murió Murió por ti, murió por ti Y por todos él murió Murió por ti, murió por mí Con los ideos también murió Murió por ti, murió por mí, murió por ti, murió por mí, murió por mí, murió por ti, murió por mí, murió por mi, murió por ti, murió por mí. Por los hebreos también murió. Y eso es, desde Junquillo, San Timón, Mora Salt, adorando al Señor. Música Escucha amigo querido, lo que hoy te vengo a decir Cristo es el camino, si al cielo tu quieres ir Escucha amigo querido, lo que hoy te vengo a decir Cristo es el camino, si al cielo tu quieres ir Murió por ti, murió por ti, y por todos él murió Murió por ti, murió por ti, y por todos él murió Murió por ti, murió por ti, con los herrías también murió Murió por ti, murió por mí, murió por ti Murió por ti, murió por ti, murió por mi Con los hebreos también murió Música